Por eso, en conjunto decidimos que futuro no podíamos quedarnos de brazos cruzados mientras la política alfarista y de los gobiernos naranjas le siguen robando el futuro a las siguientes generaciones. Y es de que si para lograr este cambio había que dialogar con otras fuerzas políticas, lo íbamos a hacer siempre y cuando existiera una coincidencia en nuestra razón de hacer política, una agenda que fuera con nuestra. Por este motivo, el día de hoy anunciamos nuestra coalición con Morena, PT, DEP y Hagaos.